La Comisión de Filosofía Política del Patria 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 Seguimos siendo perseguidos por el gobernador. Hoy por hoy están empezando a llegar los contravencionales a las personas que en un día ellos hicieron las causas. Entonces, quiero que queden claros y se lo graben a cada uno, que en ningún momento cesó las represiones, el hostigamiento, lo que el gobierno nos estuvo haciendo. Continúa día a día, todos los días. Y el daño psicológico que nos hace y nos provoca, sigue haciéndolo él. De una manera u otra lo sigue haciendo. Así que, por favor, eso no se olviden y no piensen que está todo tranquilo como el gobernador quiere hacer creer aquí. Y también que quede claro que es Jujuy que está de pies. No somos piqueteros, no somos miembros de la cámpora, no somos patotas, somos gente realmente trabajadora que nosotros ponemos pecho a nuestra provincia. ¿Para qué? Para que ellos coman y se den el gusto de lo que nosotros les damos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que les pagamos. Y no es justo que ellos nos traten así. Así que eso es que quiero que queden claros. Así que, bueno, eso. Y bueno, sinceramente pedir a Dios que nos dé sabiduría para estas situaciones que estamos viviendo y cada ciudadano para que realmente pensemos el día 13. Y bueno, lo que usted dijo es tal cual, somos recriminados aquí en la provincia de Buenos Aires, nos discriminan y es tal cual. Pero no nos va a vencer. Bueno, queremos... Sí, Silvia. Muy bien, muy bien que la compañera diga no nos van a vencer. No nos van a vencer. Todos podemos ayudar para que no los pensan. Bueno, debemos cerrar esta segunda hora. Primero, agradecerles por esta... No solamente por haber venido hasta acá, sino por permitirnos compartir con ustedes un pedacito de esa lucha que ustedes están enfrentando, de dignidad, de ir contra este poder hegemónico que pretende ganar las elecciones nuevamente. Por eso, nosotros vamos a tomar un compromiso, Silvia, de mover cielo y tierra para que a la gente que conocemos del campo nacional y popular se acerque y hable con ustedes y a ver qué es lo que se puede resolver. Porque en esta jugada que viene ahora el domingo hay muchos intereses. Sí. ¿Sí? Y se abre muy grande el paraguas, ¿no? Entonces, la lucha es de todos los días, no es para un ratito. Eso. ¿Está? Y los derechos no son para toda la vida. Uno los tiene que defender siempre. Claro. Lamentablemente es así. Pero bueno, guerra, llévatelo.